Hola, ¿qué tal amigos? Por increíble que parezca, el gobierno federal ya identificó que existen bóvedas llenas de efectivo en todo el país, y mucho de este efectivo termina en los procesos electorales, y proviene del todos lados, ¿eh? Viene de la actividad política, viene también de la actividad ilegal, ese es el diagnóstico de Santiago Nieto, también tenemos el diagnóstico del presidente que dio el día de hoy, así que les invito a que me acompañen para que veamos cómo está toda esta historia, gracias por su like y sobre todo la suscripción a este canal. Y vamos a iniciar este tema con el diagnóstico de Santiago Nieto, el titular de la unidad de inteligencia financiera que presentó una serie de iniciativas reforzadas, recuerden ustedes que hace algunos meses se debatió mucho darle más dientes a la unidad de inteligencia financiera, finalmente la propuesta avanzó a medias y están en este objetivo de fortalecer aún más a la oficina de Santiago Nieto. Y en esta parte es justamente donde el propio Santiago refiere a algo que está ocurriendo en nuestro país, que en pocas palabras hay mucho dinero en efectivo en México, y este dinero en efectivo lo que facilita pues es la operación o la actividad ilegal, irregular, no sólo de estos grupos que se dedican a estas actividades, sino también en el marco de la política. Y además habla de Rosario Robles. ¿Cómo lo menciona él? Bueno, él señala que el volumen de recursos ilícitos en el país es muy alto, los flujos financieros y legales se incrementaron considerablemente en los años recientes, y la economía formal actúa como una barrera protectora, que ese también es otro asunto, es otra realidad donde hay muchos mexicanos que viven al día y que utilizan en efectivo. Eso es también algo que está facilitando todo esto. Resaltó que miles de millones son llevados al público y trabajados en efectivo por parte de estos grupos que se dedican a la delincuencia, y se ha detectado que se depositan en bóvedas para su uso paulatino, es decir, que tienen grandes cantidades de dinero acumulado y lo van utilizando conforme convenga. Pero para esto y llegar a este escenario, también el gobierno federal puso de su parte, el gobierno federal sobre todo en los procesos electorales anteriores, y aquí es donde menciona a Rosario Robles. Dice Santiago Nieto que en dos mil quince fue el año que se incrementó, más se incrementó el dinero en efectivo en México, en dos mil quince, año electoral. Esto con respecto al dos mil catorce, y uno de los factores que podría explicar este movimiento inusual fue la triangulación de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social en tiempo de Rosario Robles a universidades estatales. Es decir, que se utilizaron los programas sociales para los procesos electorales, para inclinar el voto a favor de los candidatos del PRI, para eso se utilizó mucho dinero en efectivo, que justamente facilita todas estas actividades y operaciones, con las consecuencias que también ya nos platica el propio Santiago Nieto. Entonces, tenemos este diagnóstico y tenemos esta conveniencia, vamos a dejarlo ahí, del gobierno federal de tener más dinero en efectivo circulando en las manos de los mexicanos. Ahora, en el caso de Rosario Robles es interesante, porque hoy aparece información sobre cómo va su proceso, y el proceso y la situación de ella es el siguiente, se le cae un amparo que tramitó de los más recientes para conseguir su libertad, sin embargo, también el abogado señala algo interesante sobre la figura del testigo colaborador. Él refiere el abogado de Rosario Robles, que no le han ofrecido ser testigo colaborador, supuestamente, como sucedió con Emilio Lozoya, y sin embargo, lo que señala el abogado, lo que explica a él, es que en el caso de Rosario Robles, no se le está acusando los señalamientos que tiene en su contra, no es por cometer, digamos, el ilícito, sino es por permitir que sucediera, por no denunciarlo, por permitir que le pasaran la rata por los ojos, y ella quedarse callada, permitir, permitir que se manejara mal el recurso, y que por eso no es un delito grave, y que por eso también no está esto asunto involucrado de el testigo colaborador, el criterio de oportunidad, eso es lo que él asegura, y bueno, lo que ha trascendido por otros caminos, es que ya se le dijo a Rosario Robles, bueno, tú denuncia, da a conocer qué es lo que hicieron ahí, cómo manejaste los recursos, hacia dónde se fue, a quién se los diste, y Rosario Robles hasta el momento no ha dicho nada, esa es una de las grandes diferencias, tampoco ha dado señales de que está interesada en hacerlo, más bien ella sigue defendiendo su inocencia, y es donde se ha pues encerrado en este proceso legal, que todavía la tiene tras las rejas. Pero también el presidente habló sobre esto, él también presentó su diagnóstico, porque lo que hemos tenido claro en estos últimos días es cómo este sistema que construyó el PRI y el PAN, no sólo se basaba en el apoyo del presupuesto público, sino también en el apoyo de estos grupos que se dedican a estas actividades ilegales, como en el caso de Guanajuato, vaya, y donde reciben dinero de ambos lados, y entonces esto es lo que explica el presidente sobre toda esta situación, sobre todo del dinero en efectivo, sobre la repartidera que se viene con las campañas. Increíble cómo se dejó crecer tanto a esta banda, pues sin duda había contubernio, con autoridades locales, autoridades municipales, por eso también mucho ojo, ahora que vienen las campañas, de repente que sale un candidato, y a repartir dinero, y a comprar votos, y antes había dinero de procedencia ilegal, y ganaba el candidato, y les daban la dirección de obra pública, para que se cobraran, y luego ya era la Secretaría de Seguridad Pública, y luego ya el presidente municipal, era de ellos, todo eso se tiene que terminar, el que ofrece despensa, el que compra voto, es un corrupto, sin duda. Ese está ofreciendo dinero, comprando voluntades, comprando conciencia, porque ya está haciendo las cuentas de cuánto se va a robar. Y también el presidente, como parte de este diagnóstico, habla de la otra fuente, la otra manera de llenar estas bóvedas de dinero, porque ya hablamos de estos grupos que se dedican a las actividades ilícitas, ya hablamos del presupuesto público que salió a través de los programas sociales, efectivo que está ahí, que está guardado para esperar, esperando ser utilizado. Ahora, la tercera fuente son los empresarios, estos grandes empresarios interesados también en comprar estos favores, y para convertirse en los proveedores. A eso también se refirió el presidente, y es que en eso también ya están moviéndose, tienen identificado cómo es el camino, incluso ya también en la Procuraduría Fiscal de la Federación, ya están preparándose para esto, sobre todo para detenerlo en el marco de las campañas electorales, porque ya tienen claro que esto se hace a través de las factureras. El dinero de las factureras que utilizan los empresarios, como Billy Álvarez, que está denunciado también por parte de la fiscalía, aseguran que así es como apoyó varias campañas electorales, y entonces es donde también se están buscando, pues, detener la actividad de estas factureras, porque saben que justamente van a destinarse para esto, para llenar las bóvedas de efectivo, complementar los recursos, y seguir comprando elecciones. Todos estos frentes son los que están abiertos por parte del gobierno federal en el marco de las investigaciones. Esto sabe el presidente, porque tuvo que enfrentar durante muchos años al poderoso don dinero que se encargaba de manipular los resultados electorales. No sólo era arruinar todo el proceso, el cómputo de los votos, sino también desde la campaña, desde el día de la elección en particular, donde se reparte mucho dinero, donde se compra el voto y se compran las conciencias. Para eso se necesita efectivo, y por eso él quiere reducir esta posibilidad frenando las fuentes de financiamiento. Ahora, lo preocupante aquí es que es imposible de saber cuánto hay en esas bóvedas y cuánto va a terminar en las campañas electorales de lo que han guardado en los últimos años. Bien, amigos, pues es todo. Gracias, gracias por acompañarme. Les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima.